Empieza la nueva temporada de Conqueror's Blade, este día 24 de noviembre de 2022 Y arrancamos con... ¡Maquilo! M4Kila se resuscribe durante 53 meses M4Kila, 53 mensajes Muchas gracias M4Kila, tío 53 mensajes, eh, cuidado Eh, por cierto, eh, M4Kila Contigo empecé en Conqueror's Blade, tío ¿Vas a regresar a Conqueror's Blade algún, no sé, algún año o algo? ¿Por qué? Mira que no te moló, eh No te moló el juego, tío Por cierto, no sé dónde voy a... A ver ¿Mi gente ha dicho algo de en qué región vamos a ir? Si no lo ha dicho, pues elijo yo Y me pego tres tiros en los huevos, eh ¿Tierra de nadie voy? ¿Tierra de nadie voy? Vale Vale Vale, tierra de nadie Hombre, hemos estado en Anadolu esta última temporada Yo creo que un cambio de aire también está bien, ¿no? Hostia, no he cogido el pase de batalla, creo Espérate, espérate, espérate Porque en el inventario de la página web Tengo que tener de cosas Más que nada porque también Eh, tema de drops Eh, que voy recibiendo de tweets El tema de... Ya, unas cosas que me dan los de My Games A mi inventario Y no sé qué más Pero... Pero tengo que tener bastantes cosas A ver Inventario Vale Eh... Hostia, pues el pase Ah, sí, lo tengo aquí Esto también Hostia, al final no llegué... Oh my god Ayer... Ayer, ¿qué hice, tío? Ayer no me logué ¿Sí, no? Ayer, ¿qué coño hice, tío? Ah, claro Vaya putada, tío Bueno, no hay problema Ha querido esto, ¿vale? Vale, primeras cositas que hemos recibido En lo de nivel 1 del pase de batalla Indumentaria de la gente del gremio Scorpio Ya no... Ya no... Dicen nada de temporada Se ve que No quieren ponerlas con numeración Y van directamente a solamente poner La temática, ¿no? De la que va a que... Bueno, pone Scorpio, ¿no? Eh, pero bueno Movimientos de apertura Desde el 24 de noviembre Hasta el 5 de diciembre La primera parte de la campaña Hay que recordar que Solo vamos a tener disponibles Las unidades de 3 estrellas Eh... Pero realmente no son 3 estrellas Sino de Tier 3 ¿Qué quiere decir esto? Que alguna unidad de azul Que sea de 3,5 estrellas Y sus muertos También vale, ¿vale? De batidores y cosas así También se van a poder jugar Todo lo que sea azul Se puede jugar Monificación de conjunto de armadura inactivo ¿Qué quiere decir esto? La bonificación Que te da, por ejemplo El set Carnifest O el set Guardiano O el set... Eh... ¿Cuál era el otro? El del... La ligera Eh... El pícaro Por ejemplo La bonificación que te da Ese set No va a estar Ahora mismo habilitado Luego la bonificación De equipo fabricado Más... Eh... Más 10 de fuerza Más 10 de agilidad Eh... Más 5 de lilazgo Todo eso Está inactivo también Luego puntos para unidades australiales 300 Quiero ver lo de las... Lo de las unidades compartidas Yo creo que aún no lo han puesto ¿No? No he leído todavía No he grabado todavía ese vídeo De las unidades compartidas Creo que todavía a día de hoy No lo van a hacer Porque no... Yo en el server PTR No vi nada Y aquí seguramente no haya nada A ver... Mecenarios Aquí no es No, todavía... Todavía no se va a poder hacer, eh A ver... No, todavía no se va a poder hacer Buah Unidades azules, tío Me da un poco de grimilla, eh Porque... Coño, me apetecía jugar unidades top Pero bueno Eh... Para jugadores nuevos Para empezar ahora mismo En Conqueros Blade El inicio de temporada Es ahora buenísimo Para poder empezar Y no enfrentarte A unidades top, ¿no? Y que te reviente Lo que viene siendo El culo del ano, coño Bueno, pues eso Ahora mismo es un muy buen momento Para empezar en Conqueros Blade Ya sea O Porque te has quedado atrás Eh... En cuanto a algunas unidades En el meta O que has dejado Conqueros Blade Durante X tiempo O que vas a empezar de cero Es un buen momento En cada inicio de temporada Es un buen momento Porque te lo vas a poder tomar Más light, ¿no? Bueno Misiones Aquí tenemos lo del arma Que por cierto Recordar que Comienza en 14 días El 8 De diciembre La tendremos Eh... Para todos Estas misiones O esta... No sé si van a ser misiones No sé cómo van a ser El desbloqueo Pero Lo que sí que sé Es que el día 6 De diciembre Creo que era el 6 de diciembre Tengo yo acceso Anticipado Y podremos ver el arma Un poquito más Detalladamente El in-game, etc Aunque creo que han publicado Una noticia Lo sé Tengo muchos vídeos Que grabar De noticias Porque han habido Muchas noticias En muy poco tiempo De Conqueros Blade El tema de doctrinas El tema del arma El tema de De los mapas nuevos Eh... No sé Una burrada de cosas ¿Vale, gente? Entonces No me hago bien Eh... Vale Entonces lo del arma Ya traeré un vídeo Específicamente Para hablar sobre ella Igual que el tema De las doctrinas Eh... A ver Campaña Como ya sabíamos Si vamos a empezar En Tierra de Nadie Y en Anadolu Y Lian Jun Será en la siguiente fase ¿No? El 5 de Diciembre ¿Que eso cuándo es? En dos semanas casi Vale, 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 vale Luego temas runas Temas runas Temas runas Eh... Habrá que desbloquear Lo que viene siendo A ver Lo de la misión ¿No? ¿O no? Ah, no Puedo ya empezar A equiparme Lo que sí que me quiero equipar Ya la primera indumentaria Que por cierto La careta esa Está guapísima, tío De lobo Muy, muy guapa ¿La dieron con los drops? ¿O con qué la dieron? La careta esta Ya ni me acuerdo Bueno Eh... Esta Toca ir un poco Enseñando lo que viene siendo Una teta Así que Iremos por eso Y luego Con la alabarda Tengo alguna otra No sé si cambiar Joder, esta En verdad le pega Eh... No sé si Cambiarme de arma Tío Porque la espada larga Ya la... A ver Voy a mirar lo de la espada larga La espada larga Le cambiaron esto, ¿no? Sí Hay que volver a prenderlo No, que me devuelvan mis puntos, eh De maestría, por favor Es que no mis puntos de maestría Ah, no, cero A ver ¿600? No, no, no Me están robando Me están robando My game Me estás robando Pues igual Vamos a jugar la espada larga Yo creo, eh Para ir testeando esta mierda Bien, tío A ver Bueno, vamos a mirarla De nivel 3 Eh, restaura Al instante Un 10% de salud Y un 3% de salud Por el segundo El efecto Dura 10 segundos Y sana a los aliados cercanos Efecto extra Consigue un efecto De reducción De un 15% De daño Cuerpo a cuerpo Mientras se usa estabilidad Eh, cuerpo a cuerpo, eh Eh, estabilidad Garantiza un efecto Piedad Que aumenta las defensas Un 50% Durante 3 segundos ¿Cómo? A ver Bastante, eh ¿Cuál era el acorazado? A ver Espera La espada corta Eh El acorazado Aumenta la defensa Un 125% Claro Es que es mucho más, tío El puto acorazado Es que eres inmortal Y es durante 8 segundos Bueno, bueno Pero es un avance Es un avance Un 50% Bueno Sí que es verdad Que son 3 segundos de mierda Pero bueno Luego Cuando el efecto Piedad Acaba Se obtiene el efecto Inquebrantable Que aumenta las defensas Un 20% Durante 5 segundos El tiempo restante Se reiniciará Cuando Eh Alcances a un enemigo Con cualquier habilidad El tiempo restante Se reiniciará Oh Cuando se usa estabilidad Se reemplazará Con Eh Juramento Caballeresco Claro Pero A ver Tu velocidad de movimiento Y la de los aliados cercanos Aumenta un 20% Durante 9 segundos Esta habilidad Garantiza un efecto valor Que aumenta las defensas Un 30% Durante 3 segundos Bueno En general Te aumentan las defensas Bastante Cuando el efecto valor Acaba Se obtiene El efecto Energético Energético Perdón Que aumentan las defensas Un 15% Durante 5 segundos El tiempo restante Se reiniciará Cuando alcances A un enemigo Con cualquier habilidad Cuando se use esta habilidad Se reemplazará Por piedad celestial Es que entonces ¿Dónde le metes Los stats A la espada larga? Lo podría meter 50-50 En plan Armadura Pero claro Yo creo que renta A ver Restaurar al distante Un 10% de salud Y un 3% A ver Ah, ya no Ya no es de la vida máxima ¿No? Ya no es de la vida máxima Hostia Pues en ese caso Full armadura Ahora mismo Full armadura Diría Y la ulti Voy a probar la otra Porque vamos a jugar En plan A saco Tengo el golpe De escudo A ver El golpe de escudo ¿Le hicieron algo? Golpea al enemigo Dos veces con el escudo Infligiendo con cada golpe Un 139% De daño contundente Y 1164 puntos De daño extra El primer ataque Ralentiza al enemigo Un 75% Durante 3 segundos Que es un Es bastante No me acuerdo No me acuerdo Si esto lo hacía ya Pero El segundo ataque Puede infligir aturdimiento Al enemigo Puede O sea Los ataques reducen El valor del bloqueo Al Bueno Y la otra era la de Fuerza y valor Da dos golpes rápidos Con la espada Infligiendo cada uno Un 116% De daño lacerante Y 1403 puntos De daño extra Pulsar dos veces Continúa con una serie De ataques Cada uno inflige El 124% De daño lacerante Y 1500 puntos De daño extra Pulsar tres veces Finaliza con una patada Infligiendo un 120 Daño contundente Y 1754 1754 puntos De daño extra Además de derribar Al oponente Claro Lo de la patada Pero Al que le hicieron Reward fue A la pericia mercial ¿No? Protégete con el escudo Mientras golpeas Con la espada Infligiendo de cada ataque Un 73% De daño lacerante ¿No era esta? Los valores de daño De los enemigos alcanzados Se reducen un 15% Durante 6 segundos Esta elimina Los efectos Aturdimiento y derribo Solamente por eso Solamente por eso Ya La E es Hay que tenerla así O sea 100% Y esta también Contraataque Ataca frontalmente Con el escudo Infligiendo un 0% Un 0% Eso está mal De daño contundente 1180 puntos Esta también hay que tenerla Pulsar dos veces Salta hacia adelante Y ataca con las Espada infligiendo Un 116% De daño lacerante Y 1410 puntos De daño extra Además de 200 puntos De hemorragia Durante 5 segundos Vale Esta hay que tenerla también O sea que la vamos a cambiar Por contraataque Y esta Pericia marcial También O sea te levanta Ahora tiene dos habilidades Que te levanta del suelo A la lanza no le hicieron A ver A la lanza creo que le tocaron Algo también o no O es que no lo sé Tengo que mirarme Las noticias Del conqueror blade Pero lo haremos Este fin de semana Este fin de semana Me pondré un poco al día En tema de En tema de Joder De noticias De conqueror blade Y os iré trayendo ¿Vale? Aunque haya empezado La temporada Os iré trayendo Poco a poco Todas las novedades De esta temporada Entre ellos Pues la espada larga Las doctrinas El arma nueva No sé Todo lo que van trayendo ¿Vale? Así que poco a poco ¿Rework a espada larga? Sí Rework a la espada larga Bueno Medio rework Pero sí Así que vamos a probarla Vamos a ver qué tal A todo esto ¿Qué arma tenía yo De la espada larga? Oye ¿Y esto qué pasa? Que está un poco off ¿Qué arma tenía yo De la espada larga? Tengo una Sangre de dragón Legendaria Con más nueve de fuerza Presentación A ver Venga va Saco esta Voy a guardar esta De momento Aunque Es que La espada gorda Es la polla Armas más No tengo ninguno más Por ahí ¿No? Vale Vamos a ir Full defensa Espérate Ya tengo la armadura Esta Ah pero ahora mismo Nos renta tener esta armadura A no ser que juegues Eventos y cosas así Que sí que te dejen Entonces Vamos a jugar Esta de aquí Que nos da Ocho de liazgo Esto también Para los jugadores nuevos Utilizar La armadura Que os da El De la fama Por favor Espero que la hayáis comprado La temporada pasada Y si no pues Esta temporada La compráis Para que La temporada que viene Tengáis esta armadura Que os da Ocho de liazgo De estadística base Y eso No es O sea No se penaliza Entonces os da Ese Ese extra de liazgo ¿Vale? O sea Que bueno Todas las temporadas Lo digo Pero bueno Yo lo recalco Para que lo sepáis Vamos a ir Usando estas cosas Esto fuera Esto por aquí fuera Vamos a gastar Por aquí Cosas Esto Para los Batidores Bueno 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 Mocky Gamer Mocky Gamer Nuevo Suscriptor Mocky Gamer Nuevo Espartano Para el ejército Bienvenido Aquí Mi tributo Muchas gracias Tío Por el apoyo Con ese prime Vale Vamos a darle caña Que tengo muchísimas ganas Coño A ver Que arma tengo O sea Que indumentaria A ver Tengo esta Pero a ver Que otras Tengo por aquí Así que Me pego Esta está Aunque esta Le pega bastante Que flipas Solamente por el color Ah no No Vale Vamos a tirarle con esta Vamos a continuar con esta Vale Vamos a ir a la B Vamos a darle caña A esto También He subido Cuatro niveles ¿De qué? Ah Y tengo los mil millones Para ir subiéndomelos ¿No? Ah pero claro No puedo No puedo Porque está ahora mismo En la mierda Vale ¿Qué unidades De tropas azules Utilizamos gente? Eso es otra Seguramente Me venga gente nueva O gente que Lleva tiempo sin jugar Que están en meta De tropas azules Y tal Bueno Buscar el Buscar la Tietlis De tropas azules De la temporada pasada Y yo creo que Valdría un poco Porque los Dimash A ver Y no han tocado Mucho las tropas azules Así que La de la temporada pasada Vale ya Y hacer una nueva La puedo hacer La puedo hacer Pero de momento Me quiero enfocar En todo lo que En todo el tema De noticias nuevas De la temporada nueva En tema de tropas Lo iré haciendo Pero Creo que haré Una de tropas moradas Y una de De edad de oro Yo creo Pero también Cuando le dé caña O sea Porque esta temporada Le quiero dar caña Obviamente Vale Cosas que me Quiero llevar Laceradores Que cojones Que me llevo Buenas Patri Buenas Que babi ¿Crees que se han cargado La lanza de esta Session? ¿Por qué? ¿La han tocado? No sé Tengo que ponerme al día En las notas del Parch Y todo eso Y ahora mismo Podría estar grabando O podríamos estar aquí Leyendo las notas del Parch Pero Sé que son largas Y no quiero estar Ahora mismo Informándome De las notas del Parch Porque tengo muy poco tiempo Y quiero jugar Por las runas Puede ser No sé Estuve leyendo Las runas A ver Que a lo mejor La lanza no tenga Unas runas interesantes Esta temporada Pues bueno Yo creo que la lanza Lleva tiempo ya Un poco Bastante fuera Del meta La lanza El arma Como tal ¿Se puede jugar? Sí Pero es que Te coge un mazo Te coge una espada corta Te coge cualquier Un hacha de petos Te coge cualquier cosa De estas Y es que te revienta Que flipa Puedes ir a hacer KS Con la lanza Y poco más O sea Quiero decir No puedes hacer A las armas A melee Que hay ahora mismo No les puedes hacer Crash sin nada Con la lanza O sea Es que te meten Cada CC Que te dejan en la mierda La lanza lleva ya tiempo Que la dejaron en la mierda Y encima Con la marcha de Lug La marcha de Lug Era la que te levantaba Del suelo Que le Creo que se lo quitaron No me acuerdo Pero Le quitaron Un Un este Una habilidad Como que te podías levantar Del suelo Se la quitaron Y solo le dejaron una Y eso Eso le dejó más en la mierda O sea No No tiene sentido Yo llevo tiempo sin jugarla Porque es que no Porque es que no tiene Tienen que hacerle Tienen que hacerle algo Pero bueno La espada larga También era una de mis Armas favoritas Desde el principio Y la han hecho Redwork ahora Y quiero testearla Así que Vamos a verla Vamos a ver De momento vamos a elegir Las tropas de ataque Que vamos a utilizar En los En los asedios Piqueros de Prefectura Me molan Los hijos de Fenrir Tienen que seguir rotos Los Dimashary Me dan tremenda pereza La verdad Las quinetes Serían buenos Para la defender Los monjes Están súper Infravalorados Están muy bien El tema Esta Cuánta caballería Va a haber Escudos para defender Van a venir bien Los guardas de Prefectura Tengo ya Los hijos de Fenrir A ver Quizás algo De batidores Batidores Tienen que estar ¿Qué más tenemos Por aquí? Me puedo llevar Para atacar Hostia Unos piqueros de Ratan Súper Infravalorados También Cuidado con los piqueros De Ratan Cuidado con su hemorragia Que flipas Los Me llevo los monjetes Por si hay algo De caballería Puede venir Muy bien Vamos a poniéndolo Y ya no me da Para nada Vale Y defender Las genetes Tienen que haber Hijos de Fenrir Es que están tan rotos Que es que merecen la pena Tenerlos siempre Unos escuditos A ver Algo de rango Para defender Una posición Unos genízaros Unos genízaros Unos hueveros Pero es que Los hueveros A mi no me molan tanto Pero están súper bien También para defender Una zona Unos Unos chucon Que tienen bastante velocidad Ataque Los nancan Hace tiempo que No me molan demasiado Ya Los arqueros de fuego Espérate ¿A qué unidad le tocaron? Ah ¿A cuál fue tío? ¿Fueran los arqueros de fuego o no? Hostia ¿A qué unidad le tocaron? Ahora no me acuerdo Ah Lo vi en unas notas de pache Hace poco ¿Fueran los arqueros de fuego? No Es que no No me acuerdo a quién fue Bueno Me voy a poner los genitaros Ya lo miraré Y aquí me voy a poner Unos centinelas Mismo Para rellenar Esto nada Vale Vale Vamos a ir con esto de momento Tema de El estado de las tropas Como los tengo A ver Vale Los escudos Vale Vale Ya lo tengo hecho Esto ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Vale Tema de las Misiones de unidad De los Hangus Consigue una proporción Vale En asedios Consigue 3000 puntos Vale En asedios Consigue la victoria De campamentos rebeldes O batidas de bandidos No me jodas tío Esto en serio Consigue insignias De sonrida y patata Y ajuste de cuentas Vale O sea Artillería O mata al último héroe Que te mató Vale Esto lo de matar Al último héroe Que te mató Parece difícil Pero no es tan difícil Aunque bueno Hará con la espada larga Igual sí que es difícil Con el hacha de peto No lo era Buenas tardes Soledano Muy buenas tío Vale Pues Únete también Para ganar 6 asedios Completa 10 misiones De feudo Y derrota 10 bandas de rebeldes En el mundo abierto Vale Estos fases Son 6 solamente Así que vamos a darle caña Misiones de feudo Son 10 A ver Aquí que tengo Dios Esto me suda huevos Esto también Esto también A ver Esta de aquí Esta Son 13.000 Esto sí Esto son 300 Vale Y Vale ¿Cuántos he hecho? 3, 6, 7 Vale ¿Esto qué es? Esto vamos a gastarnos Todo esto Bueno, 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 bueno Inicio de sesión de escorpio A ver ¿Qué dan por aquí? Lo de la sabiduría pura Esta Me gusta Me gusta Hay que hacer las misiones semanales También Que te dan los cristales esos Gente Para el que se acaba de enterar Frigo ¿Qué pasa? Gracias por la hidratación Para el que se acaba de enterar Estos cristales Son importantes ¿Cómo se consiguen? A través de misiones semanales En la L ¿Vale? Claro Eso sí tienes Puedes ir a Los que no tengáis A ver Claro Estas polsitas Hostia Ahora se consiguen con Hay que ir a por estas bolsitas De aquí ¿Vale? Gente No hace falta tener el premium Simplemente Haciendo las misiones semanales Y vais consiguiendo Estas bolsitas de aquí De la L De las misiones semanales Os van a ir dando Sabidurías poco comunes ¿Vale? En la primera bolsita En la segunda bolsita Te van a dar otros dos Sabidurías poco comunes En la tercera bolsita Te van a dar dos Sabidurías raras Y la cuarta bolsita Es la más importante Que es la que te da ¡Hostia! ¡La han quitado! Te da dos sabidurías épicas ¿Cómo? ¡La han quitado! En el server PTR Sí que estaba, loco ¿Cómo? Espérate, a ver Voy a mirar a ver Si que han cambiado aquí Vaya F, loco ¿Dónde está ¿Dónde está El cristal puro? ¿Cómo se consigue ahora? My games Me has engañado Has jugado Con mis sentimientos Dime cómo coño Ahora se consiguen Esas mierdas, cabrón Voy a ir a hacer Las misiones A ver Si en misiones Te la dan Ahí te lo dice A ver Espera Desbloquea la recompensa De inicio de sesión diario Cofre de regalos De subastas Con monedas de bronce Con monedas de materiales Común cada día A 28 veces que abras una Recibirás una unidad De sabiduría pura Desbloquea un marco De avatar exclusivo A ver Que sepas que me he hecho Otra smurf en el LOL Solo para jugar a raps Que los odio Para estar ready Para el torneito Vale, vale, frigo Ya hablaremos del tema Ya hablaremos del tema Vamos a reventar En el ARAMS Eres como mi compañera Sois nivel dios ¿Qué nivel es tu compañera? El nivel del personaje A partir de nivel 60 Da un poco igual Lo importante es que tengas Unidades A máximo nivel Y que estén en el meta Ya está Para que no te den Una buena tunda Bueno, vamos a seguir dándole caña ¿Alguno quiere party o qué? Voy a saludar Por cierto En la casa ¿Cuándo es la primera guerra editorial? Gente ¿Os habéis enterado? Porque yo este sábado No puedo estar Y me gustaría Me gustaría grabarla La guerra editorial La verdad ¿Esto qué es? Libro de alquimia Doctrinal Detalla los métodos El perdido Uso para desbloquear La función del alquimia Vale Y ocho sabudir Me cago en dios Vale, a ver Vale, nos van a dar A ver si han cambiado El tema este Espera un momento Ahora Ahora lo hacemos Vamos a desbloquear Primero eso Eh, no mató con 110 Bueno, poco a poco, tío No te... Además que ahora Es un buen momento Toledano Para empezar En Conquer of Blade O para continuar Aunque sea a nivel bajo Por el tema De las tropas azules Tengo ocho Vale Esto me da un poco igual ¿No? Caballería Infantería Ah, vale Esto ahora va a estar así Siempre O sea, ¿tengo de esto? ¿Alguna? Me siento engañado ¿Cuántas tengo de estas? ¿Cuántas tengo de estas? Vale ¿Dónde dice cuántas tengo, tío? Menos de 10 tengo Ahí está Vale Eh... Quita, quita No quiero esto Arquero No, infantería O caballería Para el camello A ver Caballería con espada Aumenta el daño infligido A caballería Un 20% Reduce El daño infligido A la infantería A distancia Está Está Este ya está ¿Va? No sé Pero me ha molado Creo que Creo que esa no la tenía Cabería lanzar a luz El daño recibido Durante las cargas Un 40% Hostia, esto a los monásticos Me puede poner bastante coachondo Bueno, vamos a probar esta mierda ¿No? Ya que nos han dado esto Yo creo que me va a salir Una puta mierda Pero Las mejores ¿Cómo te enseñan aquí Las mejores doctrinas, eh? La de fuego, ¿qué? Nada Mira, coño Que no quiero esto Vamos a ver Ah Dottrina de punto de mira 3 Una doctrina es una mejora Para una sola unidad Cuando más sube de nivel Una unidad más doctrina Podría añadir para su Sanar sus debilidades O mejorar sus virtudes Aumenta la precisión De un tiro Un 30% Aumenta el daño Perforante De 70 puntos Bueno Vale Vale Y si hago esto ¿Qué me da? Vamos a trolear Buenas, Jorgensen Muy buenas, tío Buenas tardes Me acaban de enviar Un correo My Games De lo del tema De drops Porque hay drops ¿No? Hay drops Bueno, a ver ¿Qué me dan aquí? Ah, claro Se me diría raro Vale Quitándome las grises Me van a dar de las otras Eso es un nuevo sistema De doctrina Jorgensen Y os sigo a varios Para veros Y aprender un poco De la dos más Bueno Más que maestros Somos Veteranos Los que más Tiempo llevamos En el juego Yo tengo que También Ir pillando Los drops Eh ¿Dónde Tengo que mirar esto? Joder, tío Tengo ganas De jugar un puto asedio Y estoy con el tema De doctrinas Y toda esta movida, tío A ver A ver Lo de los drops Vale Una hora Vale Igualmente Recordar Que este domingo Tenemos un directo Extensible Como especial Subday De noviembre Y también pues Le vamos a dar caña Al Conqueror Blade Así que Síganme Usen el prem aquí Para apoyar el canal Y le damos cañita El domingo ¿Es todo metido PTC En el Conqueror O este? No, no Ya está metido Hoy es el primer día Frigo Hoy es el primer día, tío Ya no es servidor PTR Esto ya es El juego Me quito Me quito de estas ¿No? Las verdes ya como que Me dan un poco igual ¿No? Quiero ir a buscar Las doctrinas moradas Estas top Vale ¿Y dónde tengo estas? A ver Si quiero gastar A ver Las tengo aquí Vale, vale, vale Vale Las verdes Me voy a deshacer De todas ellas Pero podría haber Un sistema más rápido ¿No? En plan Coño Aumenta el daño De la carga A 215 puntos Escudos Escudos pequeños Los guardas Los guardas de palacio Se refieren Serán guardas de palacio Paladines ¿No? Todo ese tipo de 215 puntos No sé Se han pasado ¿No? Van a volver Con el tema De las doctrinas Estas Van a volver Al meta Unidades Que no estaban Es que Os lo dije ya Pero lo vuelvo A repetir O sea ¿No sabéis Con esto De las doctrinas Cómo se va a mover El meta Gente O sea Van a empezar A ver Nuevas Doctrinas Que a lo mejor Unidades que Ya no estaban Tan fuertes Ahora con esas Doctrinas Vuelven a hacerlo Tío Voy a jugar Ahora con la espada Y escudo Con la espada Larga Frigo Está guapa No lo sé Voy a probarla Voy a probarla Ahora En vez de ir Full vida O mitad vida Mitad armadura Hay que ir Full Hay que ir Full Full armadura Con la espada Larga Ahora Ahora voy a probar A ver qué tal está Y tiene dos habilidades Que se puede levantar Del suelo De De los derribos Y aturdimientos Y demás Esto Este proceso Podría haber sido Más rápido Podría haber He hecho Mira Pues Quiero quitarme De en medio 50 Doctrinas Dame Dame Los ítems Que me tengas Que dar Pero bueno Que esto Obviamente Los jugadores Nuevos Pues no lo tienen Que hacer Pero jugadores Veteranos Que tengamos Acumuladas Un montón De doctrinas Pues tú me dirás Oh A ver Reduce El daño Recibido Por cargas De caballería 300 puntos Escudos Escudos grandes Reduce el daño De los ataques Recibidos Por la espalda Un 10% Esto ya es Para los proselitos Los mirmillones También Supongo Para los Lanceros imperiales Bueno 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 300 puntos De las cargas De caballería Hombre Los proselitos En posición En posición defensiva Cuidado Claro Esto va por Probabilidad De gente O sea Hay una pequeña Probabilidad De que me toque Una doctrina Una doctrina Morada De estas fuertes O te puede tocar La sabiduría Esta de mierda Que al final También son buenas Porque con esto Tienes más probabilidades De que te toque Lo que Ya no sale Espera Voy a quitar un momento La cámara Para que lo veáis Aquí lo pone Aquí a la izquierda Temple 572 Más 4 A ver Si quito una Tengo 35 Si quito otra Vale Y si pongo un azul A ver Vale Una verde Te aumenta Te va aumentando De 5 en 5 Por el culo Te la vinco Si toma Has pescado cabrón Vale Entonces 5.000 572 Más 40 Supongo Que si llegas Si llegas A 5.000 Es 100% Que te dan Una doctrina De estas fuertes Supongo Pero Dice Cada vez que utiliza La alquimia Doctrina Las doctrinas Y la sabiduría Invertidas Producirán Valores de temple Diferentes Según su rareza Cuando el temple Alcance el límite Se usará una cantidad De temple Igual al límite Lo que sobre Se acumulará Y el resultado De la alquimia Doctrina Será una doctrina De nivel 5 Para llegar Para llegar A tener la doctrina De nivel 5 Por el gold De la alquimia Vale, sí Eh Ostras, claro Es que yo Yo he conseguido La de nivel 3 Nivel 1 Y nivel 1 Aquí Pero claro Guau, es que es una locura Vale, vamos a seguir Se va acumulando Cada vez que Cada vez que va farmeando ¿No? A ver Ahora tengo 612 Vale O sea, contra más Vayas crafteando esto Vas acumulándolo Sí, sí, sí Ya Acabo de pillarlo Juan Gracias Y cuando llegues A 5000 Hay un Hay un A ver ¿Es 100% o no? Ah, no Es 100% Te darán una doctrina De nivel 5 Vale, vale, vale Aquí te va a sumar Más 40 Que serían 732 A ver Y se va acumulando Guau, esto es una movida Pero está guapo Me mola Me mola El sistema de doctrinas Necesitaba algo así Porque se habían quedado Muy estancados Con ese tema Pero bueno, me mola Me mola que vayan Vayan metiendo Este tipo de cosas ¿Qué dices, Omar Rusia? Muy buenas, tío Han cambiado cosas Sí, Jorgensen Han cambiado cosas, tío Han cambiado el sistema De doctrinas Han metido Doctrinas nuevas Han hecho Cambios En dos mapas Bueno Dos mapas, sí En dos mapas Del juego Van a meter Un arma nueva Ahora el 8 de diciembre Vale Gente Vamos a ir dándole caña Esto ya lo iré completando Poco a poco Porque claro Si yo hago Hostia Es que de las De las moradas No me quiero quitar Y estas Puedo quitarme de estas Por ejemplo A ver 80, vale Oh Doctrina de daño De jabalina Dos Pero puede O sea Obviamente Está bien Pero Te pueden dar Hasta daño De jabalina Cinco ¿Sabéis? Que tampoco Era gran cosa Yo estuve mirando En el SVPTR Que Subiré un vídeo Sobre ello Pero No era No era mucho La diferencia Entre La doctrina De daño De jabalina Dos Y la Cinco Por ejemplo Porque Justo estaba viendo Esta La de las jabalinas Y creo que Lo que más Cambiaba Es que a lo mejor Te aumentaba la munición Bastante Pero el daño De jabalinas A lo mejor Era de 220 A 250 O algo así No me acuerdo bien O incluso A lo mejor Se quedaba Estancado En 220 O sea que Tampoco era Nada del otro mundo Vale Pues esto ya lo iré Aumentando Poco a poco Y lo Bueno Poco a poco Mañana Mañana le pongo A farmear Esta mierda Y me pongo A gastar Las doctrinas Azules Porque me sobran Ya muchísimas Entonces Esto se va a farmear Bastante fácil Los 5000 En un momento He estado ¿Cuánto? Dos minutos He estado Dos minutos Y he llegado A mil casi Entonces Tampoco es Nada del otro mundo Vale Que por esto Que tengo por aquí Aceptar 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 ¿Esto qué es? Ah mira Esto Esto lo hacía Boomin Que lo dije en su día Hace mucho tiempo Y por Y Dan recompensas De mantenimiento Bien 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 My Games Aprendiendo de Boomin Aquí tienes Tus tributos Por la gestión De Feud Vale Esto nada Algo más Tengo por aquí ¿Esto qué es? Vale Fuera 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 El carro de Esto ya lo he pillado ¿No? Vale ¿Qué más tengo? Por aquí Cofre de Indumentarias Antiguas Vale Tengo esto Esto Ah es con Llave de oro Joder Esto para Gente que No lo tenga Pues Pues vale Ya Han vuelto a ponerla Del arma Están cabrones Tío Como saben Donde duele Como saben Donde duele Vale Esto También lo tengo Por aquí Vale Fuera Vale Ya lo tengo Todo ¿Esto qué es? Como que teclado Controles de escalera Pulsar F para patear la escalera Mantén para bajar Pulsar F para patear la escalera Pulsar para bajar Hostia Es que creo que esto va a ser más rápido ¿Vosotros que lo haríais? ¿Cómo lo haríais gente? No Yo creo Yo creo que esta F para patear la escalera Y mantén para bajar Porque si vas a bajar No tienes prisa Por así decirlo ¿No? Normalmente Aunque No sé Depende Si te están siguiendo Y te van a reventar el objeto Vale Vamos a ir metiendo ¿Alguien quiere party o no? Y han cambiado un poco El interfaz de De pantalla ¿No? También A ver Y en tema J No, quita Eso está todo igual ¿No? Despliegue y defensa Vale Este es el nuevo mod ¡Ah! Amigo Te puedes farmear Esta mierda aquí Hostia ¿Probamos esa mierda o qué? ¿Qué es esto? Ah Lo de la fama Lo está jugando Bastante gente ahora Nuestras unidades Para detener enemigos Hasta que se acabe el tiempo En este nuevo modo De batalla A defensa de torres A este modo No le afectan Las reglas adicionales Unidad de mayor nivel ¿Vale? Hostia Se van a farmear esta mierda A ver Pero aquí también No, aquí no ¿Esto qué es? ¿Pendente de tuquesa? Los pendientes hechos Alejan el mar Reúne estos objetos En el campo de batalla Canjeros por recompensa En el interfaz de evento ¿Cómo? ¿Qué evento? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, cabrón! 60 pendientes de tuquesa Un cristal de sabiduría pura Y 250 Un plano de estos Amigo Hostia Ah, que puedes también pillar Hostia, pues yo tengo esto, eh Solo puedes pillar uno ¿Cuánto es? Eh, 260 Me da para esto y para esto, ¿no? 350, sí Guau, me pillo esto Eh Hostia, cabrón Azul Nada, pero es que esto Es farmeable Bastante fácil ¿No? Lo que tienes aquí Para estos también Nada, me voy a pillar Obviamente esto Hostia, que Si, podía Podía dos Pero no me daba para dos 400 Pero uno me pillo Y los otros diez Me los meto por el culo Los otros diez Donde me los gasto, tío Plano de arma Eh, plata en polvo ¿Cuánto tengo? Tratado Tampoco me da Eh, escúchame Me da absolutamente igual Y me lo voy a gastar En bronce No, en bronce no En uno En uno azul de estos ¿Dónde está? Esto ¿Y lo otro me da para algo? Eh, plata en polvo Plata en polvo Eh, a todo esto La botica Otra cosita Que siempre digo Es que compréis en la botica Las mierdas que os regalan Por bronce Hostia, todo lo que tengo aquí Coño Dios Eh, vale Esta mierda Se compra Esta mierda Se compra Esta mierda Se compra Para la fama Esta mierda Se compra Vale, ya está Eh, ya está ¿Esto qué? Ficha de eliminación De todo ¿Cómo? Ficha de eliminación De todas las doctrinas Buah Y locos, eh Y locos, eh Esto lo hacemos Esto Esto necesito Una tarde entera Para eso Necesito una tarde entera Para eso No, no es el momento Pero esto lo vamos a hacer Eh Hostia Quiero jugar ya, tío Que le den por culado de más Vamos a probar Una partida A lo del despliegue de defensa este Que quiero verlo Vale, bla, bla, bla Vale, perfecto Perfecto, perfecto Que me metan cola Eh, a ver cuántos cristales nos da Y luego ya nos vamos a A PvP Y a ver cuántos pendientes de turquesa Nos da por cada partida A ver cuánto me da Buenas, PCKillor Muy buenas, tío Ay Yo cuando Sinodana Yo cuando Defendía Eh Pulsándolo Pulsando la F Sin mantener Podía bajar Por la escalera No sé si la espada larga Hostia No me he cambiado los stats Mira Me ha servido para eso Hostia Pero juego solo Eh ¿Y tropas? Mantén al enemigo alejado ¿Cómo? ¿Se han cargado algo esta temporada? Eh De momento no PCKiller, eh Raramente De momento no No entiendo muy bien A ver Interactuar A ver Arqueros de prefectura Cambiar unidades disponibles Unidades cambiadas ¿Cómo? Oh Mola, mola, mola A ver Eh Moki MokiGamer Has tirado la sub, tío Antes que el polo, tío Vale, vale Puedo ir Me gusta, eh Coño, dale, coño Necesito, mele Necesito, mele Necesito, mele Lancero de señorío ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto puedo aquí hacer? Má lancero, má lancero ¿Cuánto puedo? ¿Arqueros? ¿No puedo? No tiene suficientes despliegues ¿Cómo que no tengo su...? ¿Qué va? Por tiempo, a lo mejor Arqueros, arqueros de fuego No me ¿Dónde lo pone, tío? Va a ser, manténle al enemigo lejos ¿Dónde pone? ¿Cuántos despliegues? Vale Oleada, dos Va a ser alcanzado ¿Dónde pone los despliegues? Buah, buah, buah No entiendo muy bien, eh Es un tower defense, sí La cual Vale, vamos a ir eliminando aquí Hay seis oleadas en total A ver si puedo más No tengo, eh No tengo más unidades ¿What? ¿Cuántos puedo desplegar, tío? A ver No puedo Guau, espero que no se queden sin munición Los arqueros, eh Hostia, qué daño tienen, eh Cuidado, cuidado, cuidado Venid aquí Con la cara destapada Tío, os protejo las espaldas Ya se ha quedado otra vez Eh, bugeado esta mierda, tío De lo de Vamos arqueros, cabrones A la escala, hostia Número de enemigos Vale Eh, lo del despliegue todavía no A ver Aquí lo pone Desplegar unidades aquí Las unidades ya desplegadas aquí se retirarán Despliegue restante, cero Cambio de unidad, cero Vale, tendrá más despliegue después de la segunda y la quinta Vale Eh, después de la segunda y la quinta O sea que ya tengo, ¿no? Vale, tengo más despliegue ahora, eh Vale, voy a desplegar aquí Lanceros de señorío Aquí arqueros de fuego van a ser importantes Espero que... ¿Targentos? ¿Jabrineros? Eh... Hostia, pero sargentos jabrineros es de tier 4, ¿no? A ver ¡Hostia! Vale, 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 vale Claro, ellos también irán aumentando a lo mejor El tier Piqueros de Fortebras, tío ¡Vamos, loco! ¡Me cago en Dios! Pónganse en defensa ¡Hostia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No os mováis! ¡Caltad esas putas astas, cabrones! Vale, vale En la oleada 3 Y en la oleada 6 Me dan... Me dan tropas para desplegar Vale Necesito... Necesito... Arqueros de fuego, ¿eh? A ver Condotieros y milicia cical ¡Oh! ¡Hueveros! Espero que tengan munición ilimitada O sea Si no va a ser una decepción Bastante grande Los... Los... No sé si van a aguantar demasiado También lo digo Me quedan cero unidades de despliegue O sea, estas dos oleadas Las tengo que aguantar sin despliegue, ¿no? A ver Arqueros imperiales, loco Vale, vale Hostia Retirada ¿Y eso es que? ¿Hacen algo o no? No hacen nada, tío La madre es que los pareo Para eso les pago ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Coño! ¡Dale! ¡Hostia! Van a morir, ¿eh? Van a morir los... Guay, no me he puesto runas tampoco, tío ¡Oye, un mierda! Nada, esto es F, ¿eh? Creo que pierdo ya, ¿eh? Porque no... ¡Ah, no! Hay otros escudos ahí de arriba, vale Nice A ver Sigo sin tener... Te imaginas que lo sacan para móvil Este modo de juego Vale, creo que tengo ya para desplegar No Después de esta oleada Después de esta oleada, pobre Y los agentos camineros, ¿qué? ¿Hacen algo o no hacen nada? ¿Los puedo... ¿Los puedo baitear de alguna manera? No, no Oh, sí, sí, sí ¡Coño! ¡Coño, que me matan! ¡Coño! Cúrate, cabrón ¡Buah, buah, buah, buah! Demasiados, ¿eh? ¡Buah! Nada, creo... Creo que ya, ¿eh? Palmamos A ver ¿Qué hago aquí? No puedo No tengo unidades ahora mismo He malgastado muchos despliegues al principio, yo creo Y los agentos camineros aquellos Me cago en su puta vida, tío Efe Efe, Efe, Efe ¿Qué hay que defender aquí? Se puede... ¡La puerta, la puerta, coño! ¡Cerrar la puta puerta, hostia! ¿Se puede cerrar o no? ¿No se puede cerrar? ¡Mira, está pasando, loco! Ah, que queda la última Vale, 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 vale ¡Ave, Kross! ¡De nuevo! ¡Al combate! ¡Prepárate! ¡Au! 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 ¡Albekrox se resuscribe durante nueve meses! ¡Grande, Albekrox! Muchas gracias, tío Buenas tardes Muchas, muchas gracias, tío Ahora Te enseño mi Spartanín ¡Ostia! Nah, creo que pierdo, ¿eh, gente? Esta oleada Me ha matado, tío Y los agentos camineros me han decepcionado, la verdad He perdido, ¿no? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Se van? A ver No, me perdió, ¿no? Sí ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Me han dado algo? Las gracias, ¿no? No, ni ello No me han dado ni las gracias Oye, está entretenido, ¿eh? Lo que pasa es que los agentos jabalineros Es una putada Porque Porque no No tiraban jabalinas Han tirado la primera Y ya está No sé si es que O han tirado varias Y se les ha terminado la munición O no he entendido muy bien Pero para la próxima Ya sé que los agentos jabalineros no han ahí Es más La posición de la derecha Creo que O está bugueado o algo Porque La unidad se queda estática En esa bandera Pero bueno Vale, ya hemos probado Ya hemos probado el modo juego este Voy a parar esto aquí